Los sindicatos de maestros y maestras porteños marcharon a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires para denunciar la posible modificación del estatuto docente por parte de la gestión del gobierno de la ciudad. Todos los sindicatos estamos encolumnados en lo mismo, defender la democracia sindical docente, estar a favor del estatuto del docente y todos los sindicatos tenemos claro que la realidad es que van por el artículo 10 del estatuto, pero lo que quieren es que caiga todo el estatuto. Todo lo referido a la acción de los docentes, tanto a lo laboral como a lo salarial, dejaría de tener una repercusión en la representatividad docente porque los sindicatos no tendríamos esa oportunidad y lo manejarían claramente el ministerio a dedo, que es lo que ellos quieren. Esto nunca sucedió en el gobierno de la ciudad, solamente se cortó el estatuto del docente y las elecciones de junta en la dictadura militar, por lo tanto no entendemos bien qué manejo hay atrás de esto, pero es la punta del iceberg. Ellos van por el estatuto del docente. El estatuto es una herramienta de trabajo de los docentes de la ciudad de Buenos Aires que fue hecho durante mucho tiempo, fue consensuado y tiene un marco democrático muy importante. El artículo 10 plantea toda la metodología de elección de los vocales de las juntas de clasificación y de la junta de disciplina que son quienes hacen la clasificación de los docentes que se inscriben año a año y que permiten democráticamente la toma de horas y de cargos docentes. Para que esto pueda ser transparente, es necesario que la junta de clasificación sigan funcionando y sigan funcionando con los representantes electos democráticamente cada dos años como se hace que representan a los distintos sindicatos y a las distintas agrupaciones docentes que se pueden presentar libremente a elecciones. El artículo 10 es troncal en el estatuto del docente porque están las 15 juntas de clasificación docente y la junta de disciplina que garantizan la democratización de los actos públicos, de la designación de los docentes. Por lo tanto, si eliminan este artículo, eliminan el espíritu del estatuto del docente. Por eso nosotros nos oponemos como sindicato, con el conjunto de las organizaciones sociales, venimos a manifestarnos y plantear a los legisladores que no se puede tocar el estatuto del docente. Si llegan a sacar este artículo, el gobierno tiene la facultad con el dedo de designar a los docentes, de designar a los directores y se elimina un sistema histórico. Solamente las dictaduras militares se atrevieron a tanto. Siempre hubo elecciones con todos los gobiernos radicales, peronistas, del frepaso, menos con este gobierno que ahora está amenazando con sacar las elecciones de junta.